Que viva el Matoste, que viva Chile, que viva Rene. Hoy me vi pensando en la bañera, hoy subí la música en la bañera. Hoy me vi pensando en la bañera, hoy subí la música en la bañera. Hoy me vi pensando en la bañera, hoy subí la música en la bañera. Hoy me vi pensando en la bañera, hoy subí la música en la bañera. Hoy me vi pensando en la bañera, hoy subí la música en la bañera. Hoy me vi pensando en la bañera. Hoy me vi pensando en la bañera, hoy subí la música en la bañera. Hoy me vi pensando en la bañera, hoy subí la música en la bañera. Hoy me vi pensando en la bañera. Mi voto se perdió